¡Vamos! Para ver un poco de las reglas del juego, la clase va a durar una hora y en esta hora vamos a estar resolviendo varias cosas más importantes en el tema de compras públicas como convenios más altos, licitaciones, confunciones y las leyes. Y después vamos a tener una opción de 30 minutos de preguntas, tras lo cual las opciones de web se van a poder retirar y el resto vamos a seguir acá en el chat. Y bueno, el segundo profesor, bien convencido, ingresado de la economía de la Universidad Católica de México, y adorado de compras públicas, una plataforma de servicios de información sobre licitaciones de licitaciones y funciones en Chile, y especializado en compras públicas y licitaciones de la economía de la Universidad de Chile. Bueno, comenzamos con la clase de hoy. Señores, prepárense, esta clase va a ser muy interesante. ¿Cómo está realizado? ¿Cómo está realizado? ¿Cómo está realizado? ¿Por favor? Gracias. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, es un tema bastante largo, pero voy a tratar de hacerlo súper preciso, identificar los tips más importantes para que ustedes puedan preparar su oferta de una manera exitosa, y de esa forma que estos puedan tener mayor posibilidad de acceder a alguna adjudicación en la adjudicación que ustedes participen de aquí en adelante. ¿Cómo está realizado? La verdad es que este es un tema que yo... no lo puedo cambiar. Que yo... Bueno, yo no ando por la vida como capacitador, ya que no es mi función, no es mi razón de ser andar capacitando personas o empresas para que se vayan buenas cosas. Bueno, lo que usted va a escuchar ahora es producto del proceso de un nuevo solidaridad, ¿no? Que yo estaba trabajando desde que prácticamente se creó un mercado público, el estudio de compras, y esto ha acompañado de este estudio en distintas universidades sobre el tema de las compras públicas, ¿ya? Así que, más que académicos que acaban de referentes, ¿ya? En la anterior, o en la... ahí, yo no sé cómo estaría positiva, no es porque sea un fanático religioso, pero me gusta bastante ese pasaje de la Biblia, ¿cierto? No sé qué es el andamiento dentro de los cuerpos, pero dice, no codiciarán la casa de su prójimo, no codiciarán la muchacha de su prójimo, ni su servo, ni su viada, etcétera, etcétera. Eso va a interdisciplinar, ¿ya? El prójimo se puede recatar por prójimo, como se llama el género, es lo que es clarísimo. ¿Ya? ¿Por qué pongo esta este pasaje? Porque vamos diciendo que uno de los principales problemas de la actual modera de compras públicas es que cuando una empresa, cuando un privado se acudita a un negocio con el Estado, en concreto con las nuevas instituciones públicas, lo que ocurre es un real contribuérmico, donde ese privado, ¿cierto?, se va a preocupar de que nadie más ojalá ocupe su lugar. Entonces, por eso, quiero que se grabe en este mágico. ¿Ya? Y vamos a ver que muchos de los problemas y defectos que tiene el actual modelo dice relación fundamentalmente con problemas que tiene el modelo, principalmente tal, la ley, ¿cierto?, el tema tecnológico, etcétera, pero también con aquellos hitos que nosotros los privados observamos en el último modelo. ¿Ya? Vamos a seguir. Hay una confusión que uno puede ver en la audiencia, que uno puede ver en los clientes, con esta cosa de ¿qué es Chile compra?, ¿qué son las compras públicas?, ¿qué es Chile covedores?, ¿qué es la dirección de compras públicas? Bueno, el tema es sensible y la confusión es comprensible. ¿Quién compra? nació por allá por el año 98, 99, 2009, ¿no? Con un portal que básicamente lo que era era una pizarra de lecciones, ¿ya?, donde lo que las instituciones públicas tenían que hacer era publicar a final de año todo aquello que ellos compraban y el monto con el cual lo compraban, el precio, ¿ya? Entonces una pizarra, ¿cierto?, una web que no era transaccional, en una página, ¿cierto?, informativa, donde la institución pública decía, mire, yo compré tal servicio de capacitación, compré tal producto de librería, se lo compré a esta empresa y este fue el precio, y se acabó. Y este postal era, ¿quién le compra?, ¿ya?, P, promulgación de la ley, que es el año 2003 cuando se promulga. El año 2003 se promulga la ley, entre el 99 y el 2003 ocurren varias cosas, varios pilotos, se empieza a trabajar en la plataforma web, etc. Pero el 2003 cuando se promulga la ley y de ahí se produce un cambio, digamos, entre comillas de paradigma en adelante. ¿Ya? Hasta el 2003 y hasta el 2008, yo diría, mucha gente conocía este sistema como el supercontra, ¿ya? Pero la ley, ¿cierto?, genera las instituciones, genera la dirección de contras públicas, genera el tribunal de contras, y además, ¿cierto?, le da paso a que se se lleven plataformas informáticas que es donde nosotros, los privados, tenemos que interactuar con el estado inicial. ¿Ya? Y lo que inicialmente se llamó Chile Compra, a partir del 2013, esto pasó a llamarse MercadoPúblico.cl, que es el portal que hoy día conocemos, ¿cierto?, que es el portal transaccional, donde las instituciones públicas publican visitaciones, nosotros publicamos ofertas, el portal informa las publicaciones, y llega, ¿cierto?, hasta el tema de la emisión de la tribunal orden de compra, y es parte de un ciclo que, de hecho, en relación con el tema de la circulación, se entiende que hay un problema con la circulación electrónica, que no ha logrado completar el circuito de compra. Entonces, hoy día lo que tenemos es que la gente conoce a Chile Compra como el modelo, pero en realidad, hoy día, Chile Compra es un portal informativo, un portal de noticias, un portal donde se dan a conocer leyes, reglamentos, directivas de Chile Compra. Y MercadoPúblico.cl es el portal transaccional. Para efectos de esta clase, de entendernos, ¿cierto?, si por ahí yo metí un modelo de Chile Compra, entendemos que es el modelo, y MercadoPúblico siempre va a ser el portal donde se realizan todas estas transacciones. Vamos a lo siguiente. Lo que habíamos explicado, ¿cierto?, MercadoPúblico, Chile Compra, Analiza.cl, que son los portales de la Dirección de Compra Pública. Yo no soy funcionario público, no soy de la Dirección de Compra Pública, así que no se preocupen. Y les pido disculpas si hay algún demora a la gente que trabaja en estas instituciones, pero esto es lo que uno entiende como usuario, que es lo que hacen estos portales. ¿Cierto? MercadoPúblico.cl, como les decía, el portal transaccional, donde se suben ofertas, inscripciones, nosotros ofertamos, etc. Si le compras del portal informativo de la Dirección de Compra Pública, del portal institucional. Y Analiza.cl es una web donde uno puede buscar bastante información, no trivial, respecto de las compras públicas, vamos a ver si al final, ¿cierto?, podemos meternos ahí, para que ustedes sepan utilizar este portal. que en mi opinión ha sido muy poco discutido y es muy útil, pero muy poco recibe en cuanto a información. Y además hay ranking, qué sé yo, de la Municipalidad, y que en general tienen márgenes de compra, que tienen más reclamos por orden de compra, etc. Ahí también pago el transaccional. Bueno, el tema de las compras públicas, yo siempre he sido súper insistente en que hay que explicar un poco la historia de las compras públicas. O sea, todos sabemos que si no conocemos la historia de algo, de muy mala manera vamos a conocer cómo esa cosa, cómo aquello, ¿cierto?, funciona y opera en la época actual. El tema de las compras públicas obedece a un modelo, otra vez. El E-Government es un modelo que descubrí en el dominio. Los intereses son los primeros que se plantean con respecto a esta cosa, de cercar, ¿cierto?, los instrumentos destacados en el instrumento gubernamental a las personas a través de la República. De ahí viene y esto ocurre en el gobierno de donde va a estar. De ahí en adelante se marca una línea, ¿cierto?, de todas las cosas y todo esto que van ocurriendo en nuestros países. Nosotros los latinoamericanos, ¿cierto?, estamos muy pendientes y muy al día de lo que hace, o lo que nosotros realizamos acá tiene muchos diversos, lo que hacen los países europeos. Vamos a seguir. Factores de entorno que cambian este escenario. Aquí hay un tema que es súper importante. Generalmente en nuestro país y en los países de Latinoamérica, las leyes se promulgan, las leyes se comienzan a conversar los distintos actores, los distintos poderes, empiezan a hablar de las leyes, cuando estamos en el riesgo internacional. Y en el tema de las compras públicas, la cosa no está muy distinta, ¿ya? Que se haya publicado la ley en el año 2003, y que en el año 98, 99, hayan comenzado los primeros movimientos para que el tema de las compras públicas, ¿cierto?, se transformara, se transparentara, y para permitir que sea un acceso universal, información abierta a todo el mundo. No es un tema de que el Instituto ya ha dicho que vamos a hacer esto porque queremos que esto sea así. Por lo contrario, el Ejecutivo, ¿cierto?, fundamentalmente, en el mundo político, sabía que se estaba metiendo un tremendo problema, porque ustedes deben saber que hasta antes del año 2003, operaba en términos generales lo que eran las tres cuatro factores, ¿no? Una institución pública, abastecimiento, ¿cierto?, cuando quería comprar algo, lo que hacía era convocar, dependiendo del proceso, información por el diario, en general operaba la lógica de las circunstancias, y eso se prestaba mucho para actos de corrupción. Yo siempre digo que muchas de las que vivieron por cuna de este país explican por aquellos que le compraban o le vendían al Estado, ¿cierto?, desde antes del año 2003, y después del 2003, un poco se les complicó el tema, ¿ya? Imagínense cuando, o sea, hoy día, a pesar de que tenemos Chileconca, tenemos mercado público, todavía en la prensa falta un acto de corrupción. Imagínense cómo era esto antes del 2003, ¿ya? O sea, entenderle al Estado porque uno conocía a un funcionario público y con una cosa ligada bastante crítica, ¿ya? Entonces, cuando comienzan los primeros movimientos por generar un modelo distinto de asistimiento para el Estado, y esto comienza en 98, 99, o sea, estamos al 2003, que es un periodo bastante largo, ¿ya? O sea, pensamos que la ley recién del año pasado, en teoría de año, y hubo tres o cuatro años donde esto estuvo estancado en el Parlamento, ¿ya? Y esto, efectivamente, se gatilla y se activiza por todos los actos de producción que comienzan a ocurrir, ¿cierto? Por el año 98, 99, ¿cierto? Recuerden ustedes el famoso tema de los fascistales de Hong Kong, el tema del INPU, el tema de la democracia, etcétera, ¿ya? Y esta situación, esta situación que ocurría en el país, tensión, ¿cierto? En el mundo político, ¿ya? Quien estaba contestado tratando de comer, ¿cierto? Y se crea toda esta reacción para decir, hagámoslo. Y el 2003, una otra vez. Ahí ustedes pueden ver, ¿cierto? En esa lámina, los actos, o las situaciones que ocurrieron con sus respectivas fechas, y que de alguna manera son los hechos que hacen de que esta ley, ¿cierto? Se gatille y muchos que hablan del famoso acuerdo entre el ex candidato Pablo Longueira, y el mundo de la concertación en el tiempo demostrado en insultas, qué sé yo, en el mismo presidente Lago, que supuestamente hay un acuerdo de varias cosas, y una de las cosas era agilizar esta famosa ley, esto de contra, para decirle al mundo, mire la parte del Estado. Pero, en definitiva, lo que ocurre con esto, la verdad de las cosas es que una cuestión bastante cuestionable saldría de hoy, ¿ya? No sabemos si los oferentes hoy en día efectivamente le vengan al Estado, si las empresas que efectivamente están contratando con el Estado, que son alrededor de 50.000 proveedores distintos, ¿no? No sabemos qué porcentaje de esos 50.000 son los mismos que estaban antes del 2003. O sea, hay una estadística que maneja que le contra, y es que al día de hoy... Vamos. Hola, buenos días. Es un... ¿No? Es un... Es un... E un E56 parte de estos 20,000? Vamos. Un... 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 Gracias. 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 Gracias.